En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, presumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. No me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasar por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta y quizás sí. Escapó una noche de un bostezo de sol, me pediste que te diera un beso. Con lo barato es que sale mi amor, que te cuesta callarme como uno de esos. Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer coincidir en esta vida. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta y quizás sí. Y es que empiezo a pensar que el amor de verdadero es tan solo el primero. Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta y quizás sí. La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche aparece sin ti. Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez. Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti. Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez. ¿Por qué te extraño desde aquel noviembre? Cuando soñamos juntos a querernos siempre. Me duele este frío noviembre cuando las hojas caen a morir por siempre. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que pille en la noche de mi corazón otra vez. Quisiera decirte que quiero volver, tu nombre he escrito en mi piel. Ya es de madrugada, te sigo esperando otra vez. ¿Por qué te extraño desde aquel noviembre? Cuando soñamos juntos a querernos siempre. Me duele este frío noviembre cuando las hojas caen a morir por siempre. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que pille en la noche de mi corazón otra vez. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que pille en la noche de mi corazón otra vez. Otra vez. Otra vez. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que pille en la noche de mi corazón otra vez. Estoy enamorado de tu voz y tu ternura. Tú eres mi color, mi poesía y mi música. Estoy enamorado de tu mirada tan profunda. Que se mete en mi alma, la eleva y me inunda. Estoy enamorado de tu vientre y de tu ombligo. De tus manos, tu lengua y hasta tus oídos. Estoy enamorado de tu piel tan transparente. Y de tu boca directa que me habla de frente y nunca dejarás. De mi boca escucha decir que yo quiero ser tu amor. Por siempre. Yo quiero ser tu amor. Por siempre. Yo quiero ser tu amor. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Sé mi amor. Por favor. Por siempre. Estoy enamorado de tus besos, mariposa. De tus logros, tus sueños, de todo lo que tocas. Estoy enamorado de las cosas que no veo. Tus secretos, tu historia, lo que guardas dentro. Y nunca dejarás. Y nunca dejarás. De mi boca escucha decir que... Yo quiero ser tu amor. Por siempre. Yo quiero ser tu amor. Por siempre. Yo quiero ser tu amor. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Yo quiero ser tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, mi amor, por favor, por siempre. Tu amor, por siempre. Te fuiste de aquí sin pensarlo, dijiste que no me amabas más. Yo te supliqué quédate aquí, yo no sé qué haría sin ti, no creo soportarlo. Te fuiste de aquí y todo ha acabado y llora mi alma en soledad. La vida me puso junto a ti, nunca pude predecir, me convertiría en tu pasado. Te fuiste de aquí y encontraste otra vida, fuiste de aquí y enterraste la mía. Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor. Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos, guardaste mis besos, me hiciste pedazos. Y duele ver que le entregaste a otro el corazón. Te fuiste de aquí y todo es silencio, quedaron las huellas de nuestro amor, no. Sueño que te abrazo una vez más, me despierto y ya no estás, me estoy ahogando en el vacío, no. Te fuiste de aquí y encontraste otra vida, te fuiste de aquí y enterraste la mía. Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor. Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos, guardaste mis besos, me hiciste pedazos. Y duele ver que le entregaste a otro el corazón. Y aún siento en el aire que me acaricia a tu voz. Y me robaste la luna, el cielo y las estrellas. Te fuiste de aquí y encontraste otra vida, te fuiste de aquí y enterraste la mía. Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor. Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos, guardaste mis besos, me hiciste pedazos. Y duele ver que le entregaste a otro el corazón. Le entregaste a otro el corazón. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. Le entregaste a otro el corazón. Disculpa, sé que estoy violando nuestro empuramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy muriendo, agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me llaben a puro olor. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tape el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy muriendo, agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me llaben a puro olor. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Vida, devuélveme el aire. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Tienes que saber que es lo último que pido, que estoy desesperado y según mis latidos no me queda mucho tiempo a mi favor. Y antes de perder de vista mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a ti, mi amor. Quédate un segundo aquí a hacerme compañía y quédate tantito más, quiero sentirte mía. y abrázame. y abrázame. Y abrázame Y abrázame Hoy me he dado cuenta que no había sentido Tanto miedo antes que yo no decido Que Dios lo hace mejor Y antes de perder de vista en mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí a hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Para quedarme Yo no quiero tu compasión Quiero que estés conmigo Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Tienes que saber que es lo último que pido Que estoy desesperado y según mis latidos No me queda mucho Tiempo a mi favor Dicen que no Que en la vida no se busca el amor Dicen también Que es mejor que llegues solo Cierto es Porque yo te busqué Antes sin fracasé Confundido hasta me enamoré Solo me lastimé Del amor desconfié Y me dudé Y hasta un juego Lo pensé Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizás fue el amor Que al final se había dado Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano Jugar amor en el pasado Que solo a ti te he dado Gracias por ser Mi alegría Mi poesía Mi placer No importa el ayer Tu presente Tu presente Y tu futuro Quiero ser Porque yo te busqué Antes sin fracasé Confundido hasta me En el amor Solo me lastimé Del amor desconfié Y dudé Y hasta un juego Solo pensé Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizás fue el amor Que al final se había dado Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano Jugar amor en el pasado Y es que al fin te encontré Que al fin te encontré Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizás fue el amor Que al final se había dado Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano Jurar amor en el pasado Por ti y solo a ti Te vi y no dudé Te vi y no dudé Te vi y no dudé Buenas noches Mucho gusto Eras una chica más Después de cinco minutos Ya eras alguien especial Sin hablarme Sin tocarme Algo dentro se encendió En tus ojos En tus ojos Se hacía tarde Y me olvidaba Del reloj Estos días A tu lado Me enseñaron Que en verdad No hay tiempo determinado Para comenzar a amar Siento algo Tan profundo Que no tiene explicación No hay razón Ni lógica En mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches desiertas Entra en mi vida Y yo te lo reto Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo reto Buenas noches Mucho gusto Ya no existe nadie más Después de este tiempo Juntos No puedo volver Atrás Tú me hablaste Me tocaste Y te volviste Mi ilusión Quiero que seas dueña De mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches desiertas Entra en mi vida Yo te amo Luego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego Entra en mis horas Sálvame ahora Abre tus brazos Luz fuerte Y déjame entrar Entra en mi vida Entra en mi vida Yo te lo reto Yo te lo reto Yo te lo reto Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo reto Te lo reto Te lo reto No te lo reto No te lo reto Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensar Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis amantes Y si en tus sueños no sigas dormida Que es verdadero No es un sueño Me alegro Que a veces el final no encuentre su momento Cuando me enamoro Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Me viene el alma al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Sabes No pido nada más Estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes No dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imagino Sabes Sabes Te quiero confesar Que te encuentro irresistible No dejo de pensar Tanto tiempo busqué Que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Sabes, no pido nada más Estar entre tus brazos Nada ni nadie en el pasado Mi corazón se hizo nuevo A tu lado Una emoción tan especial Un sentimiento natural Después de tantos años Y amándote Te encontré Buscándote Te encontré Camina conmigo A tu lado hay en mi lugar Tus palabras son mi verdad Camina conmigo Quiero ser tu otra mitad Compartir la eternidad contigo Dame tu mano amor Dame tu mano amor Y camina conmigo Me duermo al borde de tu piel Es tan sencillo Suerte fiel Eres mi vida Mi vida Y nada es casualidad Me dijo adiós la soledad Después de tantos años Y amándote Y amándote Te encontré Buscándote Te encontré Camina conmigo A tu lado hay en mi lugar Tus palabras son mi verdad Camina conmigo Camina conmigo Quiero ser tu otra mitad Compartir la eternidad contigo Dame tu mano amor Te cuidaré Te abrazaré Te abrazaré Cuando tengas frío Yo te daré Todo lo que soy Todo lo que soy Camina conmigo A tu lado hay en mi lugar Tus palabras son mi verdad Camina conmigo Conmigo Quiero ser tu otra mitad Compartir la eternidad contigo Dame tu mano amor Y camina conmigo Dame tu mano amor Dame tu mano amor Y camina conmigo Confirmas cada señal Ya no dudo Yo estoy seguro Que eres tu mi otra parte No es casual Ni mucho menos Que tengamos Tantas cosas en común Es tu vida con mi vida Un complemento tan perfecto Que ahora todo lo comprendo Te esperaba Te esperaba hace tiempo Guardándote mi amor Guardando este amor Porque me puedes Porque me puedes de punta a punta Porque desnudas todo mi ser Y es que contigo Todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer Porque me puedes Y a mi me gusta Porque superas lo que soñé Estar contigo es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer Hoy por ti vuelvo a nacer Porque me puedes De punta a punta Porque desnudas todo mi ser Y es que contigo Todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer Porque me puedes Y a mi me gusta Porque superas lo que soñé Estar contigo es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer Descubres en mis adentros Capacidades que ignoraba Y me enseñas A entregarme por completo No existen dudas Está a la vista Tenemos tanta piel Es tu vida con mi vida Un complemento tan perfecto Que ahora todo lo comprendo Te esperaba hace tiempo Guardándote mi amor Guardando este amor Porque me puedes De punta a punta Porque desnudas todo mi ser Y es que contigo Todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer Porque me puedes Y a mi me gusta Porque superas lo que soñé Estar contigo es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer Porque me puedes De punta a punta Porque desnudas todo mi ser Y es que contigo Todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer Porque me puedes Y a mi me gusta Porque superas lo que soñé Estar contigo es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer ¡Gracias! 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 Y volverán Los ángeles A despertarse Con tu café Pasa distraída La noticia De nosotros Y dicen que Me servirá Lo que no mata Fuerza te da Mientras pasa el sonido De tu voz Por la tele Por la radio El teléfono Resonará Tu adiós De tardes Le gras Que no hay tiempo Ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Duele Duele Es porque La vida Duele Duele Demasiado Aquí sin ti Aquí sin ti Aquí sin ti Aquí yo estoy Y tú no estás Y me distrae La publicidad Entre horarios Y el tráfico Trabajo Y pienso En ti Entre puerta Y teléfono Tu foto Me hablará De tardes Le gras Que no hay tiempo Ni espacio Ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Quedarte Puedes Porque la vida Duele Duele Demasiado Aquí sin ti Y lucho Contra El silencio Hablando Con Él Y He limado Tu ausencia Solo junto A mis brazos Y si me quieres Tú ya no me verás Si menos me quieres Yo más estaré allí Y si me quieres Tú ya no me verás Si menos me quieres Yo más estaré allí Yo más estaré allí 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 Lo juro De tardes Le gras Que no hay tiempo Ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Puedes 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 Porque la vida Duele Duele Demasiado Aquí sin ti Aquí Aquí sin ti Aquí sin ti Aquí sin ti Aquí sin ti Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero a mi corazón no lo puedes atar Y yo no sé mi amor que hago buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor que hago besándote Si yo no me quiero enamorar Guardo en silencio mis besos Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero a mi corazón ¿Quién le puede explicar? Y yo no sé mi amor que hago buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor que hago besándote Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor que hago besándote Si yo no me quiero enamorar Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor que hago besándote Cuando soñé contigo Llegó la madrugada Me despertó el destino Pero tú ya no estabas Cuando soñé contigo Te llamo y no respondes Tanto que te percibo Y tanto que tú escondes ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento Para que la vida me devuelvas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento Tengo que decirte que lo quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto corazón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una vida que cerrar Tengo una vida por amor Quiero pedirte perdón Hoy quiero pedirte perdón Hoy quiero pedirte perdón No te diste cuenta pero yo me cansé De tus mentiras De todo lo que te aguanté Ahora no preguntes por qué No quiero recordarte cosas que tú sabes Tómate tu tiempo Para que no olvides como yo no te recuerdo No tienes perdón Me dañaste el corazón Quiero recordarte cosas que tú sabes Tómate tu tiempo Para que no olvides como yo no te recuerdo No tienes perdón Te dañaste el corazón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto corazón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una vida que cerrar Tengo una vida por amor Quiero pedirte perdón No tienes perdón No quiero pedirte perdón No tienes perdón ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento Para que la vida me devuelvas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento Tengo que decirte que yo Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Te amo lo que veo y lo que ocultas Amo lo que muestras o insinúas Amo lo que eres o imagino Te amo en lo ajeno y lo que es mío Amo lo que entregas Lo que escondes Amo tus preguntas Tus respuestas Yo amo tus dudas y certezas Te amo en lo simple y lo compleja Y amo lo que dices Lo que callas Amo tus recuerdos Tus sonidos Amo tus olores Tus fragancias Te amo en el beso Y la distancia Y amo lo que amas Yo te amo Te amo por amor Sin doble filo Te amo y si pudiera no amarte Sé que te amaría aún lo mismo Y amo lo que amas Yo te amo Te amo por amor A dar lo mío Te amo con orgullo De quererte Porque para amarte Yo he nacido Amo lo que seas Amo lo que seas Y lo que puedas Amo lo que afirmas Lo que niegas Amo lo que dices Lo que piensas Te amo en lo que mides Y lo que pesas Y amo lo que atrapas Lo que dejas Amo tu alegría Y tus tristezas Te amo en la carne Y en el alma Te amo en tus crisis Y en tus calmas Amo lo que pides Y regalas Amo tus caricias Tú y tus ofensas Amo tus instantes Y lo eterno Te amo en tu cielo Y en tu infierno Y amo lo que amas Yo te amo Te amo por amor Sin doble filo Te amo y si pudiera No amarte Sé que te amaría Y aún lo mismo Y amo lo que amas Yo te amo Te amo por amor A dar lo mío Te amo con orgullo De quererte Porque para amarte Yo he nacido No amarte No amarte No amarte No amarte ¡Suscríbete al canal! Adiós le pido, que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde Adiós le pido, que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida Adiós le pido, que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido, por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo Adiós le pido, por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Adiós le pido, que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente Adiós le pido, que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido, un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós le pido, que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón, todos los días adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón, todos los días adiós le pido Adiós le pido Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo Adiós le pido, que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde Adiós le pido, que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida Adiós le pido, que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido, un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós le pido, que si me muero sea de amor y si me enamoro O sea de vos y que de tu voz sea este corazón, todos los días adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón, todos los días adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón, todos los días adiós le pido